Ser consciente es amar, ser consciente es luchar por el mundo. Hola, soy Brahim Zamora Salazar, trabajo en el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, una organización de la sociedad civil que lleva pues ya algunos años trabajando a favor de la igualdad, contra la violencia y por los derechos de todas las personas. Es muy importante que en este Orgullo 2020 vayamos un paso más adelante. Es decir, que apoyemos a las poblaciones de la diversidad sexual, a la población LGBTI, más allá de no contar chistes homofóbicos o de decir pues yo respeto a todas las personas, pero no me involucro. Dar ese paso a involucrarnos. ¿Por qué es importante involucrarnos? Es importante involucrarnos porque hay muchos grupos muy conservadores, grupos de odiadores, por decirlo de algún modo, que buscan mermar los derechos ya ganados, que siguen siendo poquitos, y que no se consigan más. Y es muy importante tender a la igualdad de derechos sustantiva, es decir, a que todas las personas realmente gocemos de todos los derechos en nuestra sociedad. Es aspirar, es soñar un país donde todas las personas seamos ciudadanas de primera. Y eso requiere del concierto, de la unión de todas y de todos. Por eso te invito a que te asomes a mirar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, a que acompañes los procesos, a que estés pendiente, a que des tu firma, a que dones, a que sumes trabajo voluntario, a que des tiempo, a que seas un agente activo o activa, y que no permitas ni toleres la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, en tu ambiente laboral, en tu ambiente educativo, en tu familia. Es muy importante hoy tomar una postura, y esa postura no puede ser la neutralidad. Esa postura tiene que ser a favor de los derechos, a favor de la vida digna, a favor de la igualdad. Esperamos que te puedas sumar desde ese punto a esta lucha, y esperamos también que pronto nos veamos en las calles. Ser consciente es amar, es caerse, y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Ser consciente es el lugar de la vida digna,